Ya está, ya está. Gracias, ya funciona. Entonces, wir werden für einen Moment einatmen. Inhalamos nuevamente. Und lasst uns noch einmal einatmen. Und wir sind sehr dankbar in diesem Moment. Lasst uns diese Dankbarkeit für einen Moment spüren. Dieses Geschenk, das so groß ist, das bedeutet, dass ich mich in diesem Moment in einer anderen Dimension befinden kann. In einem Moment kann ich erinnern. Eres la santa Hija de Dios. El santo Hijo de Dios. Als ich der Heilige Sohn Gottes, die Heilige Tochter Gottes bin. Es ist nichts mehr. Es ist nichts mehr. Es ist nichts mehr. Es ist nichts mehr. Wir müssen nicht wirklich mehr sagen. Wir können in diesem Moment völlig in dieser Dankbarkeit verschwinden. desaparecer en el corazón de Dios. ¿Pueden en el corazón de Dios? Y por un momento con y cita agradecemos el regalo tan grande que se nos ha dado. Este es un momento con y ¿erinnern wir al gran que nos ha dado? Esta posibilidad total de soltar ese sueño imposible y abrazar la verdad. Y que en este momento es un momento que nos ha dado. en su gesamtheit loszulassen y no la verdad es un milagro que nos olvide que nos olvidemos y lasstos nos das nicht vergessen. Así es. solo con tu presencia tu recordar el cielo se abre en tu mente como un estado presente. y cuando entras en este momento no hay nada que necesites nada que deseas alcanzar todo lo que está para ti. y cuando en este momento entrasse todo lo que entrasse no hay nada que necesites no hay nada que necesites lo que necesites porque todo lo que ha dado todo lo que ha dado realmente te has escapado de las ataduras del espacio y del tiempo y tú eres de la cifra y de las cajas de la cifra y de la de la cifra gracias padre por mi hermano gracias por esta posibilidad total de sentir lo que realmente soy gracias padre por mi sister por mi brother y gracias por esta posibilidad que en este momento se me recuerda quien realmente soy maravilloso como el tema de la gratitud por un momento exploremos esta idea de la gratitud del agradecimiento diría inicialmente que la gratitud es la negación de la carencia y la afirmación de la abundancia porque esta la 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 porque cuando estoy agradecido no estoy demandando nada cuando estoy agradecido no me falta nada ni carezco de nada al contrario hay un estado de llenura un estado de plenitud que solo puedo expresar gratitud y en este instante que recuerde por un momento ese instante en el tiempo en que estaba atrapado ya en una cosa imposible y yo tan que si solo en un momento en una idea prisionero totalmente la idea de que era un cuerpo separado de otros cuerpos que estaba en un mundo de competencia de lucha y de sacrificio en una idea que en un cuerpo que me se atrapado en una secuencia del tiempo donde todo iba a ser mejor más adelante cuando cuando una asume situaciones externas se arreglaron se funcionaron mejor que entonces una primera agradecimiento una infinita gratitud porque eso ya no es así porque fui alzado de un sueño y fui liberado y fuiste tú quien lo hizo fuiste tú quien me sacó del sueño y me mostró que había otra posibilidad y tú has me gezeigt que es una... tú has mich aus dem Traum befreit y me gezeigt que es una otra Möglichkeit entonces por eso tan simple guardo una infinita gratitud y por ese motivo empiezo una gran gratitud así es la tarea del despertar es una tarea de colaboración y solamente puedo enterar en ese reconocimiento con tu reflejo tu reflejo me muestra que más allá del sueño de formas de un mundo cambiante hay un ámbito permanente de conexión la reflexión la reflexión la reflexión de ti te muestra que es jenseits de la vida de formen y des verändern es una reflexión que se encuentra en ese jenseits de ella y ese acto que me une realmente a ti que es el amor me recuerda que solamente el perdón me devuelve la visión y ante eso solamente podemos decir gracias y desde el comienzo de los tiempos jesús te invita a cultivar la gratitud y desde el comienzo de la vida jesús pide dich wirklich la gratitud de pflegen vamos a ir al capítulo 6 las lecciones del amor a la sección primera un momento por favor un momento lección capítulo 6 la introducción no la sección primera el párrafo 17 ah 17 ok bueno con mi cita punto seguido y punto seguido listo entonces escucha jesús en este instante en este instante y te lo dice de manera muy personal entonces escucha jesús los puntos yo no necesito gratitud pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad estar agradecido o no podrás apreciar a Dios él no necesita que lo aprecias pero tú sí no se puede amar lo que no se aprecia pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada tú tú no se aprecia no se aprecia lo que no se aprecia lo que no se aprecia Solo por un momento miremos esta idea de Jesús, de que no necesita gratitud, pero que yo sí necesito. Yo, cultivar mi mermada capacidad, porque es una capacidad de estar agresiva. Y ahora queremos ver la idea de Jesús para un momento, en el que dice, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas gratitud, tú necesitas esta capacidad de gratitud en ti. Si no cultivo mi sentido de gratitud, no podría apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecias, Dios no necesita que lo aprecias, pero tú sí. Si no te aprecias, no puedes apreciar a Dios, no puedes apreciar a Dios, pero tú necesitaslo. Y ese apreciar, no sé cómo será en alemán esa palabra, pero en castellano tendría varias Dimensiones para observar. Aquí sería apreciar en el sentido de tener amor. Apreciar en el sentido de agradecer. Y apreciar en el sentido de contemplar. Entonces, cuando Jesús me dice que necesito cultivar mi sentido de la aprecio hacia Dios. Y me invita a que experimenta el amor por Dios. Le da a mí me pide también que sienta gratitud por el infinito. Y me pide que recuerde que puedo contemplar su presencia en todo. Y que la aprecio del Espíritu en todo. Entonces, apreciar en el sentido de amar, en el sentido de agradecer y en el sentido de contemplar. Y así es también, apreciar en el sentido del amor. En el sentido del amor, en el sentido del amor y en el sentido de en lo que se acercie. Wow, esta idea me parece maravillosa. porque fíjate que lo que tú no aprecias no aparece como una realidad ante ti. Para mí me parece que es una increíble idea porque es la idea, lo que yo no aprecio no aprecio para mí como mi realidad. O sea, dar gracias, apreciar a Dios es experimentarlo y eso es todo lo que necesitamos dentro de este sueño. Se deshace el miedo completamente lo dice Jesús ahí lo que nos está diciendo en esta lectura. Dice Jesús, no se puede amar lo que no se aprecio. Tú es imposible apreciar nada. Entonces, si no contemplo a Dios, si no agradezco, si no amo, necesariamente estoy separado y el miedo es lo que la separación es. Entonces, agradecer es el deshacimiento mismo del miedo. En el acto de agradecer me espan, salgo en la burbujita y me estiendo. En el momento en el que me agradezco, me despliegue de este tráumen y me recuerdo de nuevo. El acto de agradecer y tiene que ver con la contemplación también es el acto de abrazar, de aceptar lo que la realidad me ofrece en este instante. Aceptar que no tiene nada que ver con el resignarse. La resignación es victimismo, es pobrecito yo, es sacrificio, es malo. La resignación es abrazo, es celebración. Anzunehmen es, was Gott letztendlich es, was una feia es, was Freude es. Es el que experimento, ese sentimiento de es perfecto como es. Es el perdón total, la aceptación. Es el perdón total, la aceptación. No quiero interferir en ningún aspecto de la realidad. Como Jesús en el capítulo dice, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza no tiene aspecciones. Sie toma solo lo que ahora es. No quiero que adquiera apariencias que a mí me gusten. No quiero que adquiera apariencias que a mí me gusten. Y en el instante en que permito que todo sea como es, yo soy todo. Y en el momento en que me permito que todo sea como es, yo soy todo. Así es, lo que perdonas se vuelve parte de ti. Quiero que observes que la primera experiencia que tienes cuando realmente perdonas es la gratitud. Möchte einfach dich noch einmal daran erinnern, dass die erste Erfahrung, wenn du wirklich vergibst, zur Dankbarkeit führt. La gratitud no puede estar donde está el miedo, sino donde está el amor. Die Dankbarkeit kann nicht dort sein, wo der Angst ist, sondern dort, wo die Liebe ist. Aquello que no he perdonado se conserva en tensión, se conserva en separación, se conserva en miedo. Dort, wo ich noch nicht vergeben habe, dort erhält sich die Angst, dort erhält sich die Trennung. Dort erhält sich die Trennung. Y cuando haces un acto consciente hacia él, perdón, que es una decisión, toda la extensión del cielo retorna a tu consciencia. Und wenn du dich entscheidest, zu vergeben, was letztendlich eine Entscheidung ist, dann lädst du einfach den ganzen Himmel ein, dich an diese Erfahrung, an dieses Bewusstsein, Gewahrsein wieder zu erinnern. Así es que la gratitud es la expansión de la presencia de Dios en tu mente y en tu corazón. So, Dankbarkeit ist die Ausdehnung, da gibt es das Gewahrsein Gottes in deinem eigenen Geist. Permítete sentir en este instante todo el poder de esa idea tan cargada de Misticismo y de Totalidad. Permítete, pues, entrar en el silencio de tu mente presente y sentir Gratitud. Erlaube dir, en este momento en la stille de tu mente y sentir Gratitud en tu mente y sentir Gratitud en tu mente y sentir Gratitud. Fíjate, como todos los conceptos, todas tus ideas se vuelven traslucidas ante esta luz. Und erfahre, wie all sich die Konzepte, deine Ideen, sich einfach ins Licht geben, in dieser Erfahrung, begeben in dieser Erfahrung. Sería maravilloso que pudiésemos mantenernos en esta textura de pensamiento durante un tiempo muy, muy largo que quizás se salga de los parámetros temporales. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir uns in dieser Frequenz der Dankbarkeit einfach erhalten könnten, behalten, und einfach in dieser Frequenz bleiben könnten? Für eine ganz lange Zeit, vielleicht für den Rest des Lebens. Nuestro entrenamiento mental nos permite retornar y no solamente entrar, sino cada vez más habitar en la Gratitud. Así es que cuando sientas Tensión, sientas Conflicto, Preocupación, So wenn du Druck spürst, oder Sorge, oder Niedergeschlagenheit, Recuerda que es el indicativo de que te has olvidado de dar gracias. Erinnere dich, dass du vergessen hast, in diesem Moment dankbar zu sein. Y no estás dando gracias por el conflicto o por el dolor. Und du bist nicht dankbar für den Konflikt oder für den Schmerz. Estás dando gracias porque puedes ir más allá de todo sufrimiento y de toda separación. Du bist dankbar, weil du jenseits de jedlichen Konfliktes und jedlichen Schmerzes gehen kannst. Es ist eine Richtung in deinem Geist, die du in jedem Moment nehmen kannst. Und sie ist für dich verfügbar in jedem Moment. Porque eres una mente consciente, una mente consciente. Weil du ein bewusster Geist bist, ein wahrer Geist bist. Y el cielo te proporciona el escenario propicio, el escenario ideal, para que experimente la gratitud. Und der Himmel wird dir immer die richtige Situation, das richtige Ambiente geben, damit du eben diese Dankbarkeit für dich erfahren kannst. Jesús siempre promovió la vida en comunidad. Und das ist immer, schlägt immer dieses Leben in der Gemeinschaft vor. Porque es en comunidad donde tu despertarsias en él. Weil dort in der Gemeinschaft findet eine Beschleunigung deines Erwachens statt. Es toda la idea de la Relación Santa. Das ist die ganze Idee von dieser heiligen Beziehung. Die heilige Beziehung ist mit dem Ewigen, mit Gott. Und mit dieser heiligen Beziehung mit Gott, aus dieser heiligen Beziehung heraus mit Gott, kann ich mit allen hier eine heilige Beziehung eingehen. Das gibt mir die Gelegenheit, solche Geister, um mich zu haben, die mir es erleichtern, mich zu erinnern, wer ich wirklich bin. Und diese Reflektionen sind meine Schwestern und Brüder. Es ist ein Ausdruck, den wir einen Ausdruck der Liebe nennen. Weil mein Brüder, das ist was ich bin, ist die Reflexion meines Waren Selbstes. Jesus me invita a que in der Prachtigkeit, in der langen, in der langen, Jesus me invita a que in der praktischen, in der langen, in der langen, experimente la gratitud con mein Herrmann. Que ese sea un estado permanente. Que eso forme parte de la habitación. Que decía Koen, ese habitar en otra dimensión. como uno de sus toques tiene la gratitud con mi hermano. Entonces escuchemos a Jesús un momento en el profundo significado que tiene la gratitud con mi hermano. Vamos al capítulo 4 Las Illusiones del Ego a la sección sexta Las Recompensas de Dios y al párrafo siete. Es ok un momento Sección seis Sección seis párrafo siete línea dos Un momento seis párrafo siete siete párrafo siete ok que es muy bien Gracias Línea Línea dos Die zweite Die zweite Entonces mira como te lo dice Jesús Siéntelo plenamente que es la sabiduría misma del cielo en este instante Schaú como te lo dice Es es la sabiduría de Dios que en este momento se le dice Jesús dos puntos Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero Deine Dankbarkeit deinem Bruder gegenüber es das einzige was ich von dir was ich mich von dir wünsche die mir wünsche Yo se la llevaré a Dios por ti sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios Ich werde sie für dich zu Gott bringen in der Kenntnis dass deinem Bruder kennen Gott erkennen ist Wenn du deinem Bruder gegenüber dankbar bist bist du Gott dankbar für das was er erschaffen hat Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano porque cada uno de ellos es hijo de tu padre experimento gratitud contigo Martina si wenn ich dankbarkeit mit dir fahre meine lieben gratitud por estar aquí en este instante Martina dankbar y es es sofort es hält mich sofort in den himmel y es es vollkommen digo gracias Santi y la respuesta de Dios es gracias por esa ofrenda que me haces al expresarle gratitud a tu hermano y mira lo que sigue con Isita la idea de que que conocer a tu hermano que es expresarle gratitud conocer a tu hermana que es expresarle gratitud es conocer a Dios porque cuando conozco a mi hermana conocer es saber y experimentar que es la santa hija de Dios entonces de inmediato se deshace la separación y conozco a Dios una idea bellísima esta como es que no una idea estás entrando realmente en una idea mística que dissuelve la separación tú tú trittes en una mystica idea la idea de Trenión que Fíjate como tu corazón solamente puede sonreír cuando sientes esa palabra gracias. Y así puede ser tu corazón, si escuchas todo el dolor y todo el miedo se quedan disuelvos. Cada dolor y toda la miedo se quedan disuelvos. La gratitud contiene todo el poder de la visión corregida del perdón. Y la dankbaridad führt a ti directo a la visión de la vergüenza y a esta verificación. Imagínate cómo sería tu día si lo estuvieses entregando a la gratitud. Ahora conozco a Dios a través de ti. Ahora puedo experimentar mi ser a través de la presencia de ese acto que yo misma elijo aquí y ahora. Por eso gracias. Gracias, Robert. Gracias, Luis. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos los que te gustan. Gracias, queridos. Gracias, queridos. Gracias, queridos. Y vuelve Jesús con esta idea invitándome a que tenga memoria de gratitud. Y entonces vamos a leer otras líneas bellísimas. Nun werden wir einen anderen Satz, einen wunderschönen Satz lesen. Que invitan a la gratitud con tu hermano, con tu hermano. Der dich auf diese Dankbarkeit mit deiner Schwester, mit deinem Bruder hinweist. Vamos ahora al capítulo dieciocho, el final del sueño, a la sección quinta, el sueño feliz. Sí, un momento. Y vamos al capítulo. Vamos al capítulo seis. Selección quinta, el sueño feliz, capítulo seis. Wir gehen zum Absatz Nummer seis. Also es ist Kapitel 18, Abschnitt fünf, Absatz Nummer seis. Hoy aquí porque para mí es una de las líneas más inspiradoras que hay en el curso de milagros. Y voy también aquí porque a veces se me olvida. Estas líneas están inspiradoras. Y hago todo lo contrario. Y hago todo lo contrario. Y hago todo lo contrario. Entonces está hablando Jesús de la relación santa. Und hier spricht Jesús de la heiligen Beziehung, im Absatz Nummer seis. Cuando sientas que la santidad tu relación se ve amenazada por algo, detente de inmediato. Y a pesar del temor que puedas sentir, ofrécile al Espíritu Santo tu consentimiento para que él cambie ese instante por el instante santo que preferrías tener. Wenn du das Gefühl hast, dass die Heiligkeit deiner Beziehung durch irgendetwas bedroht ist, dann halte augenblicklich inne und biete trotz der Angst dem heiligen Geist deine Bereitwilligkeit an, dass er diesen Augenblick gegen den heiligen Augenblick eintauschen möge, den du stattdessen haben möchtest. Él jamás dejará de complacer tu ruego, pero no te olvides de que tu relación es una unidad y por lo tanto es inevitable que cualquier cosa que suponga una amenaza para la paz de uno sea a sí mismo una amenaza para la paz del otro. Das wird er nie unterlassen, aber vergiss nicht, dass deine Beziehung eins ist und so muss alles, was den Frieden des einen bedroht, eine ebensolche Bedrohung für den anderen sein. Die Macht, die aus der Verbindung mit ihrem Segen kommt, liegt in der Tatsache, dass es jetzt für dich oder deinen Bruder unmöglich ist, allein Angst zu empfinden oder zu versuchen, allein mit ihr fertig zu werden. Wenn ihr euch seitdem verstanden haben, die mit ihrem Segen kommt, Latexin ist und gegründet, die ich euch verabschiede, die sich in der夫 Vuestra cuenta. Si piensas que eso es necesario o incluso positivo. Pero de la misma manera en que es imposible, es imposible también que el instante santo les llegue a uno de vosotros y no al otro. Dios llegará a ambos a petición de cualquiera de los dos. Y aquí viene algo realmente hermoso. Es es lo maravilloso, lo que usted dice aquí. El que esté más cuento de los dos en el momento en que se perciba la amenaza debe recordar cuán profundo es su endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe y alegrarse de poder pagar esa deuda brindando felicidad de la ¿Que recuerde esto? Sigue, sigue. No, sigue. Ok, hay una oración preciosa acá. Que recuerde esto y diga, deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo a los dos ahora. Es es imposible que yo pueda tenerlo sin él o él sin mí. Es es un instante que nos puede compartirlo con nosotros ahora. El hijo por lo tanto ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Si practicas solo este trocito, todas tus relaciones se santifican, todas tus relaciones se bendicen. La pregunta es, ¿lo practico? La pregunta es, ¿lo practico? Es que es toda la memoria y la gratitud con mi hermano. Y es todo un mecanismo de desacimiento. Porque es totalmente práctico. Resiento contigo que en realidad es conmigo mismo. Y con solo recordar todos los momentos de dicha, de paz, de luz, de fiesta, de celebración, de silencio, compartidos, se deshace toda esa idea. Y si lo miras bien, es toda la desaparición del tiempo. ¿Por qué la desaparición del tiempo? ¿Por qué es lo que la desaparición del tiempo? Porque cuando estoy atrapado en el tiempo y estoy resentido contigo por algo que sucedió. Deshago el tiempo a recordar el momento del amor, el momento de la luz, el momento de la celebración que hemos compartido. ¿Y por qué deshaga el tiempo? Porque el amor, la celebración, la luz son la eternidad misma, no son tiempo. El recuerdo del amor, el recuerdo de la luz, el recuerdo del amor, el recuerdo de la luz, el recuerdo de la alegría, no son recuerdo de conceptos, son volver a traer la experiencia a mi corazón. Das Erinnern von Licht, von Liebe, des gemeinsamen Teilen, dieser gemeinsamen Feier, sind die Erinnerung an Gott, nicht eine Erinnerung an ein Konzept. Y deshago el tiempo, porque el amor, la alegría, la luz, son la unicidad misma. Y hebe die Zeit auf, weil die Erinnerung an das Licht, die Erinnerung an die Liebe, an die Erinnerung an diese Feier, das Aufheben der Zeit sind. El amor siempre está ahí, antes del tiempo, después del tiempo y más allá del tiempo. Weil die Liebe immer da war, vor Beginn der Zeit, nach dem Ende der Zeit, immer da ist. Entonces recordar un momento de amor contigo, es estar más allá del tiempo, antes del tiempo, fuera del tiempo. Wenn ich mich jetzt für einen Moment an die Liebe gemeinsam mit dir erinnere, dann gehe ich außerhalb der Zeit, oder vor Beginn der Zeit, oder nach dem Ende der Zeit, oder jenseits der Zeit. Así es. Gracias, Luis. Realmente es maravilloso podernos dar cuenta cómo esa apertura más allá del sueño del tiempo está disponible para nosotros, en nuestra propia mente, a cada instante que así lo decidamos. Es ist wunderbar, Luis, wenn wir uns an diese Eröffnung in unserem Geist erinnern, weil es ein Jenseits des Traumes gehens ist, befinde mich dann Jenseits des Traumes. Entonces, esa es toda la invitación. Esa es toda nuestra invitación en el día o en la noche de hoy. Quédate con esa conciencia completa de que puedes soltar, perdonar y agradecer a cada instante. Todas aquellas ideas que te causen tensión serán disueltas en el agua del perdón y la gratitud será esa lluvia santa que te permita restablecer tu cordura a cada momento, sentir la unidad. Una idea que me fascina es sentir cómo puedes entrar. Das ist die Einladung, die wir heute an dich aussprechen möchten, dass du einfach heute, für heute, für heute am Abend in dieser Frequenz bleibst, des Dankbarseins, des Umarmen jeden Momentes und des Erinnerns der Liebe. Dass wir einfach in diesem Moment bleiben, in dieser totalen Dankbarkeit, in dieser Eröffnung in unserem Geist, in diesem Gehen, dass wir uns jenseits von Raum und Zeit befinden. Puedes entrar en lo permanente, más allá del ensueño, del paisaje. Du kannst dich in diesem Moment der Ewigkeit eintreten, jenseits dieses Traumes, jenseits dieser Landschaft in einem Traum. Y recuerda que eso siempre es tu decisión, siempre está para ti, con tu hermano y en tu corazón. Und du kannst dich erinnern, dass es immer deine Entscheidung ist, mit deiner Dankbarkeit, mit deinem Bruder zu sein, in deinem Herzen. Und das kannst du in jedem Moment, dafür kannst du dich in jedem Moment entscheiden. Danke. Con tu hermano. Con tu hermano y... Estaba en tiempo de hora y media y me acabo de ver cuenta. Gracias por recordar, Gerson. Bien. No, no... Necesito hacer una referencia a lo que está ocurriendo en este sueño imposible. a lo que tú por proximidad geográfica tal vez sientes más cercado. Entonces Jesús me recuerda al que no subestime la demencia de este mundo. Porque este es un sueño de mente. Y por un momento miro al horror de la Ucrania y por otro al horror de la Tierra Santa y por otro al horror que está sucediendo lo que está sucediendo ahí y siento un toque de de confusión en mi corazón. Y entonces pido ayuda para ver la proyección y veo que es la proyección multiplicada, la proyección amplificada, la proyección potenciada de mi propio conflict. y no tengo otra posibilidad en mi caso porque de verdad contemplar eso por un momento me afecta. Y porque me da, lo que yo veo, me da, lo que yo veo realmente realmente beeinträchtigt oder wirklich sich auf mich ausweckt. Den Wahnsinn, den ich sehe, was mein Bruder, ein Mann, einen anderen Bruder antut. Wie diese neueste, höchste Technologie eingesetzt wird. Und den anderen zu anzuprobieren. Und wenn ich für einen Moment sehe, wenn ich meinen Schwester, meinen Bruder für einen Moment urteile oder beurteile, dann mache ich genau dasselbe. Ich will ihn angreifen, ich will ihn zerstören, ich will ihn auslöschen. Und sehen, diese Bilder von Gaza bringen mich auch und wenn ich diese Bilder aus Gaza sehe, dann bringen sie mich auf die Knie. Und orar, weil ich das nicht verstehen kann, ich kann nur beten. noch möchte ich, dass wir jetzt aus dem Kapitel 13 was lesen. Wie man die Gegenwart erkennt. Das ist der Abschnitt 6. Und Moment, was ist das? Die Gegenwart finden heißt Abschnitt. Abschnitt 6. Wir gehen zum achten Absatz. Wir gehen zum achten Absatz. um zu segnen. Vielen Dank. Vielen Dank. can